Música Buenas tardes, bienvenidos a todos los que se han conectado. Mi nombre es Rosa María Hernández y como vocal de la Junta de la Federación de Madrid de la Sociedad de Estudios Clásicos, voy a tener el honor de presentar la conferencia de hoy que es ya la séptima de este ciclo, Amar después de leer. La conferencia lleva por título Crimen y Justicia Divina y Humana, la Orestea de Esquilo. Muchas gracias a todos los que desde diversas partes del mundo se han conectado hoy y se vienen conectando cada jueves para esta cita con la literatura clásica. Si siempre es bueno hacer de la necesidad de virtud, en esta ocasión, en que las circunstancias nos obligan a estar separados, esas mismas circunstancias han proficiado que podamos encontrarnos con personas geográficamente muy alejadas, pero muy cercanas en ese deseo que nos une de aprender siempre un poco más de los autores griegos y latinos. Antes de continuar, quiero recordar a los inscritos en el curso que deben escribir al usuario Cursossec para que les sea contabilizada esta asistencia. Pues bien, continúo. Para hablar de esta interesante trilogía, la Orestea, que, hundiendo sus raíces en el ciclo troyano, ha inspirado y sigue inspirando hasta nuestros días obras sinfónicas, óperas, poemas, coreografías, obras teatrales, películas, tenemos hoy con nosotros a la doctora Elena Rodríguez Somolinos. Muchas gracias, Elena, por atender a la llamada de la SEC y acudir a nuestro encuentro en la distancia y a la vez en la inmediatez de nuestras pantallas. La doctora Rodríguez Somolinos se licenció en Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid y en esa misma universidad leyó en 1991 su tesis doctoral con el título Estudios sobre el Léxico de Sáfro y África. Y es precisamente el título de su tesis el que resume, en cierto modo, dos de sus líneas de trabajo más importantes, la lexicografía y la poesía arcaica, en particular la lírica lesbia, sin olvidar su faceta como docente. En primer lugar, su trabajo como lexicógrafa comienza en 1987 en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con el Diccionario Griego Español al obtener una beca predoctoral del Ministerio de Educación. En 1988 pasa a formar parte del equipo de redactores del Diccionario en el que permanece hasta 1997 gracias a sucesivos contratos de colaboración. Desde 2007 es investigador científico en el Instituto de Lenguas y Culturas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas retomando el trabajo en el Diccionario Griego Español del que ha redactado secciones para los volúmenes 4, 5, 6, 7, 8 y 9 siendo investigadora principal de algunos de los proyectos y ha realizado además labores de revisión y documentación para estos mismos volúmenes y para el volumen 3. En cuanto a su labor docente, en 1994 entra como ayudante en el Departamento de Filología Griega de la Universidad Nacional de Educación a Distancia donde ocupa diversos puestos docentes hasta ser profesora titular de universidad en 2003. Pese a su posterior incorporación a los trabajos de lexicografía mencionados continúa colaborando con el Departamento de Filología Clásica en esta universidad impartiendo la docencia de una asignatura anual del Máster Oficial del Espacio Europeo de Estudios Superiores del Mundo Clásico y su proyección en la cultura occidental. Por último, y en este mismo campo señalemos su actividad docente en la formación de personal investigador y en la tutorización de becarios JAE-INTRO y en la dirección de una tesis doctoral. En cuanto a su labor investigadora y de producción científica señalemos que es secretaria de la colección Alma Mater de Autores Griegos y Latinos y de los Anejos del Diccionario de Nuevo Español ambas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es miembro del Consejo de Redacción de la revista Tecnología Clásica Eméritan y Exemplaria Clásica así como de la colección Manuales de Anejos de Eméritan que ha publicado sendas traducciones de Sahu y de Plutarco y diversos trabajos de tipo filológico sobre textos antiguos en particular sobre poesía arcaica y epigrafía griega y sobre semántica preposicional y preverbial. Por último, de entre los numerosos artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras destacaremos dos sobre sendas tragedias fragmentarias de esquilo Glauco Marino y las mujeres de Perrería. Y sin más, voy a dar la palabra a la doctora Rodríguez O. Molinos para que nos iluste sobre el tema de hoy Crimen y justicia divina y humana, la orastea de esquilo. Elena, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias Rosa por esta amplia presentación. Yo, por supuesto, lo primero tengo que agradecer a la Delegación de Madrid esta invitación a participar en este ciclo que me parece maravilloso porque se propone algo sencillo pero a la vez muy importante que simplemente que la gente conozca y ayude pueda así valorar mejor y simplemente amar sin más, como dice el título del curso las grandes obras literarias de la antigüedad. Gracias de verdad a la Delegación. Hubiera preferido que fuera en persona, por supuesto pero bueno, siempre nos quedará el Zoom y por cierto que hablando de tragedias quizá hubiera sido más adecuado que habláramos de Levy Porrey porque en la situación en que estamos así como en Tebas, pues quizá sería más adecuado claro que cuando se gestó este curso pues nadie podía imaginar que íbamos a estar así ahora. Bueno, yendo al tema pues es una gran responsabilidad la de instigarles o provocarles para que cojan en sus manos y así puedan llegar a amar una grandísima obra que en realidad son tres como usted ya lo ha dicho Rosa como ustedes saben perfectamente la Orestea es una trilogía la Orestea que muchas veces la llamo Orestea pero es más correcto Orestea y en realidad sería más correcto Orestea lo que pasa es que están más impuestos las otras dos formas. Como bien saben es la única trilogía dramática, trágica que nos ha llegado de la antigüedad que ha sobrevivido hasta el largo proceso de la transmisión de las tragedias antiguas hasta el Renacimiento. Como también saben sin duda en los grandes festivales de Dioniso en que se presentaban las tragedias cada autor presentaba tres tragedias y un drama satírico. Habitualmente estas tres tragedias estaban relacionadas entre sí de un modo más o menos laxo pero a veces esa relación era mayor, era más estrecha. Las tres tragedias formaban una secuencia eran una serie de episodios de una misma historia que solo gracias al conjunto adquiere coherencia y solo gracias al final adquiere todo su sentido como es nuestro caso el de la Orestea. Bueno, simplemente voy a intentar darles algunas claves de lectura para que ayuden a entender estas obras grandiosas complejas, profundas que aparentemente están muy alejadas de nosotros pero en realidad no lo están tanto por eso son grandes. A propósito de eso cito aquí la frase del poeta inglés Stainborn que se cita siempre que se habla de la Orestea que dijo aquello de que era la más grande realización del espíritu humano. Bueno, para ello leeremos algunos pasajes en traducción yo les iré poniendo un documento donde hay algunos pocos pasajes traducidos para irlo siguiendo. Hoy en día hay afortunadamente bastantes traducciones buenas de la Orestea al castellano. Lo que hay poco son versiones poéticas es decir, versiones con división de versos y que intenten reproducir la lengua y el estilo de estilo difíciles. por ello y a modo también de mínimo homenaje que espero me permitan para la gama no voy a utilizar la traducción del profesor Rodríguez Sagrados que es de 1966 aunque luego hay posteriores revisiones en varias editoriales que es una versión de la que él siempre estuvo orgulloso siendo muy consciente de que es difícil pero porque el original es difícil. Bueno, antes de meternos en la obra para coéforos y homenides citaré que los vamos a ver más rápidamente pero citaré la traducción de Alma Mater toda la edición de Alma Mater en realidad es un proyecto conjunto del profesor Adrados Mercedes Vilches que falleció hace unos años y Esteban Calderón la versión de coéforos y homenides la traducción es de Esteban Calderón las introducciones y notas son también del profesor Adrados. Y bueno antes de meternos de entrar en las obras pues creo que es obligado hacer una serie de advertencias para los menos familiarizados con la tragedia griega sobre una serie de cosas que hay que tener presente siempre que uno se enfrenta a una tragedia griega sobre todo para evitar contaminaciones de las ideas que tienen en general del teatro y de la tragedia en relación a las obras modernas procedentes del teatro moderno en primer lugar una obviedad la tragedia griega no se escribió para ser leída se escribió para ser representada sobre un escenario y eso es algo que hay que tener siempre presente siempre que se lee porque cualquier lectura que se haga va a quedar incompleta sin la escenografía sin el trabajo de los actores sin los elementos más visuales como la máscara o el vestuario sin la música por supuesto de los coros y la danza por ello digo que mi labor es ayudarles a que lean estas obras pero en realidad a lo que les animo también si tienen la oportunidad alguna vez de ver una representación de la Orestea es a que no se la pierdan en la que asistan porque es una manera más directa de aproximarse a lo que eran estas obras además Esquilo como dice Galeano en su introducción a Grego que es estupenda no solo fue un gran poeta sino un completo hombre de teatro Esquilo dirigía sus propias obras como era habitual y aportó varias innovaciones mejoró el vestuario de los autores dicen que incluso fue idea suya la máscara y el calzado elevado de los actores y él mismo creaba diseñaba las coreografías porque les daba una gran importancia En segundo lugar la tragedia griega por encima de todo es poesía esto es especialmente claro en las partes corales compuestas en metros líricos y cantadas por el coro pero no solo también las partes recitadas y dialogadas son versos sobre todo de ambos y su estilo es lírico es un estilo lírico elevado voluntariamente oscuro como refleja Aristófanes en la conocida escena de las ranas en tercer lugar la tragedia griega y en particular la de esquilo no coincide con la idea general que hoy en día se tiene de lo que es una tragedia ¿por qué? pues porque muchas de ellas terminan bien tienen un final feliz es decir la idea repetida de que la tragedia griega es un conflicto sin salida que no tiene solución conflictos morales conflictos de familia de poder conflictos que producen sufrimiento y pueden llevar al crimen conflictos internados en problemas trágicos con momentos trágicos en el sentido moderno y conflictos además muy bien elegidos por estilo para despertar las emociones pero en realidad de lo que está hablando esquilo es de problemas generales relativos a la justicia a la divinidad a la moral y en resumidas cuentas a la condición humana que precisan una conclusión esperanzadora esquilo no puede detener el conflicto no puede evitar el desenlace fatal pero dentro de ello deja espacio a la conciliación final el perdón o la gracia divina que termina la cadena de males esto es clavísimo en la odisea para entenderlo pues hay que mencionar aunque sea rápidamente el carácter comunitario y religioso del género no es un género meramente literario el teatro griego tiene un origen religioso esto es bien sabido y mantiene una gran presencia de lo sagrado en general ya fuera de la relación con Dioniso y al margen de Dioniso y es vehículo de una ideología religiosa que en esquilo se concentra en la figura de Zeus el padre de los dioses que rige el orden divino y rige el orden humano la tragedia es un género exclusivamente ático que alcanza su esplendor coincidiendo exactamente en el tiempo con la época de mayor esplendor de Atenas entre la expulsión de los terzas en las guerras médicas que terminan en el 479 y la rendición de la ciudad de Atenas antes parta en el 404 antes de Cristo es decir la tragedia ocupa casi todo el siglo V antes de Cristo y se puede decir con Baura que es la viva encarnación del espíritu de su época trata las presentaciones políticas teológicas y humanas del ciudadano ateniense de esa época de ilustración y transmite el sentimiento y la convicción de que Atenas Atenas que había liderado la victoria contra el bárbaro invasor que había consolidado una democracia que luego pasó a las demás ciudades griegas pero fue ella la que lo creó que Atenas tiene una misión civilizadora y de guía con el resto de Grecia en fin la tragedia griega no es un mero entretenimiento para que los atenenses se divirtieran durante los días de fiesta como en otros contextos ha sido en general el teatro tampoco es eso la comedia ática ni siquiera como otros géneros de época clásica la tragedia está muy íntimamente ligada a la vida colectiva de la ciudad en que nació y en paralelo a ella evoluciona desde las primeras obras de estilo que es lo primero que conocemos por supuesto de la tragedia hasta las últimas de Eurípides el poeta el poeta trágico como lo era antes el poeta lírico y el épico es sabio es un sofos tiene la obligación de trasladar su reflexión a la comunidad mediante la representación de su obra el poeta hace ver a los ciudadanos los problemas los aconseja los ayuda a pensar y a tomar decisiones es decir el poeta influye en ellos tiene la función de concienciar y de educar esta función la irá perdiendo progresivamente a la vez que van desapareciendo los valores colectivos propios de la democracia de época clásica esta de los que han comenzado con el propio Eurípides palabras de Madame de Réguides sobre la tragedia griega la vida misma de la tragedia llegó a su fin al mismo tiempo que llegaba a su fin la grandeza de Atenas pero bueno como les decía antes por delante de cualquier otra cosa la tragedia es poesía y teatro no es una obra de pensamiento una tragedia es poesía y es teatro en la organización de las escenas en la caracterización de los personajes que no tienen una personalidad tan definida tan concreta tan particular como pueden tener personajes de obras literarias modernas sino que representan más bien tipos universales pero muy humanos y en su manera de hablar de expresar pasiones y sufrimientos el poeta muestra su arte y Esquilo es un grandísimo artista y bueno para situarlo rápidamente porque temo que no me dé tiempo a ver las obras con detalle diremos que la actividad creativa literaria y teatral de Esquilo se desarrolló en la primera mitad del siglo 5 a.C. el año 464 sabemos que obtuvo su primera victoria y el 456 murió sabemos que escribió más de 80 obras entre tragedias y dramas satíricos vivió pues las primeras décadas de la Atenas clásica tras la victoria contra los persas cuando Atenas era la ciudad más poderosa del mundo griego y veía un desarrollo intelectual y artístico desconocido hasta entonces La Orestea es una obra de Madrid cuando Esquilo la presenta tiene unos 67 años desde el año 458 a.C. sabemos que ganó obtuvo el primer premio con ella y sabemos que fue la última vez que concursó después de la Orestea Esquilo se va de Atenas se va a Gela en Sicilia y dos años después en el 456 Esquilo muere de una forma pintoresca si hacemos caso a la leyenda que no se lo hacemos pero para no dejarles con la curiosidad pues les cuento que corría la historia de que Esquilo murió cuando un águila que volaba llevando en sus garras una tortuga dejó caer la tortuga sobre la calva de Esquilo porque la confundió con una piedra con la intención de romperla por supuesto bueno conocemos el contenido de bastantes trilogías en algunos casos conocemos los títulos de que formaban esas trilogías otras casos son muy discutidos que a partir de los títulos de tragedias sueltas que conservamos cuáles formaban trilogía o no el caso es que la única trilogía que ha llegado completa de Esquilo y de todo el teatro antiguo es la Orestea la Orestea compuesta por Agamenón Coenforos y Huménez como ustedes saben bien el drama satírico que la acompañó se llamaba Proteo no se conserva prácticamente nada de él pero sabemos que trataba de las andanzas de Menelao después de la guerra de Trilla ustedes tienen algunas versiones del mito Menelao acaba en Egipto es bien sabido que Esquilo introdujo el segundo actor en la tragedia y Sofocles el tercero pero la Orestea tiene ya tres actores probablemente tomando ya esta innovación de Sofocles con quien ya competía y alguna vez le ganó Sofocles esto se ve lo de los tres actores sobre todo más claramente en Coenforos y en Agabeno se discute si realmente hacían falta tres actores o dos bueno para meternos un poco ya en la obra su característica más notable con respecto a las obras anteriores de Esquilo que conservamos las obras conservadas de Esquilo como ustedes piensan son siete conservamos otras cuatro frente a ellas lo más notable de la Orestea es que aquí ya hay una verdadera acción las otras obras exponían una situación angustiosa en torno a un coro y a un personaje principal situación que solo evolucionaba gracias a los mensajes que iban aportando o bien el coro o bien otros personajes que iban presentándose en la escena un mensajero son tragedias fundamentalmente líricas también nuestra trilogía es lírica pero aquí además pasan cosas hay más acción es cierto que esta acción aún está mezclada con una gran parte de reflexión en huyendo con el tiempo pero en estilo las caras líricas se quitan una parte muy importante del texto y sus reflexiones son fundamentales. El coro es el que expresa el pensamiento de Esquilo y sus intervenciones influyen en el devenir de la historia. Aristófanes criticaba estos larguísimos coros de Esquilo. El primer coro de la Gamenón ocupa 211 versos, nada menos. Pero, como dice Marrae, para comprender la Orestea convenientemente no se puede prescindir de una sola estrofa, el coro. Si se quita todo esto, la acción queda reducida a un melodrama desagradable, dice el mismo autor, a una serie de crímenes sórdidos. Obviamente no es la intención de Esquilo contar la historia. La historia se da por sabida y requete sabida. Los episodios de Agamenón, Clitominestra y Orestes, que ya están en Homero, condensados, y que aparecían sin duda en el ciclo épico, en los Nostoi. Habían sido tratados en detalle, al menos que sepamos, por este sícoro, que tiene una Orestea, tenía una Orestea, en la que quedan fragmentos, por Íbico, por Simónides y por Píndaro. Bien, es verdad que cada autor varía detalles según le conviene, como es lo habitual en el mito griego, y como hace Esquilo también, evidentemente. Todo el mundo sabía en Atenas que Agamenón había tomado Troya tras diez años de guerra, pero que sólo había podido llegar a Troya tras sacrificar a su hija Ifigenia en Aulide, en el altar de Ártenes. En la Orestea, en Esquilo, además, Ifigenia no se salva, porque le conviene dramáticamente que no se salva, como en otras versiones. Conocían las humillantes palabras, es decir, todos los antecedentes, conocían las humillantes palabras que Agamenón había dicho, que dice en la Ilíada, cuando Aquiles le reclamaba a Criseida. Agamenón dijo, la prefiero a Clitemnestra, mi esposa legítima, porque no es inferior a ella, ni por su talla, ni por su belleza, ni tampoco por su inteligencia y sus labores. Sabían perfectamente que durante su ausencia, Clitemnestra se había hecho amante del ambicioso Egisto, primo de su esposo. Sabían que con él gobernaba y habían tramado asesinar a Agamenón. Y cuando éste volvió triunfante de Troya, su esposa, Clitemnestra, lo asesinó de la manera más vil, engañándolo y sorprendiéndolo cuando estaba en la bañera, inmovilizándolo con una red como a un animal, e hiriéndole, probablemente con un hacha, la Pélixis, aunque Esquilo realmente no lo dice. Voy a empezar a poner el documento para que vayan viendo alguna imagen. Este es de Esquilo, tendríamos que haberlo puesto antes. Es un puesto que está en Nápoles. Aquí está Clitemnestra con la Pélixis, con el hacha. Hay pocas representaciones de artísticas antiguas de la Agamenón. Estas son algunas de las pocas. Esta es Clitemnestra con el hacha y esta es Clitemnestra también con el hacha asesinando a Casandra. Pronto llegaremos a ello. Seguimos con la historia. También era sabido que después, Orestes, el hijo de Clitemnestra, había vengado a su padre, matando a su propia madre y a Cristo. Pero además, todos sabían que la maldición de la casa de Atreo había empezado mucho antes. Con el odio entre Atreo y su hermano Tiestes, hijos de Pélope, y la muerte de los hijos de Tiestes, despedazados, cocinados y servidos como banquete a Tiestes por Atreo. O antes aún, la historia de la familia estaba jalonada de crímenes. Bien, en esta obra Esquilo se está moviendo siempre entre el plano humano general y el plano concreto del momento en que escribe. Y la Orestea es quizá la obra de Esquilo más directamente relacionada con los acontecimientos contemporáneos y no se puede entender del todo sin conocerlos. El momento en que Esquilo presenta la Orestea, que ya hemos dicho que es el 458 a.C., es tres años después del asesinato de Fialtes, con Pericles ya en el poder. Fialtes puso en marcha una serie de reformas democráticas, siendo la principal la de quitarle poderes al Areopago. Quitarle funciones. El Areopago era el último reducto aristocrático con un verdadero poder político en Atenas. Y Fialtes propuso y consiguió retirarle parte de sus funciones, repartirlas entre los otros tribunales y reservar para el Areopago simplemente los casos de asesinato y algunos delitos religiosos. En primer lugar, es muy posible que Esquilo estuviera de acuerdo con estas reformas y quisiera, mediante esta trilogía, incundir tranquilidad a los atenienses más conservadores que las veían con recelo. Mediante la absolución final de Oreskes, gracias a la diosa tutelar de Atenas, Atenas, estaría exponiendo el origen divino de la justicia impartida en el Areopago. Esquilo estaría justificando también que los crímenes de sangre eran los propios del Areopago y estaría defendiendo el orden social y religioso de Atenas como el más justo. Pero yendo más allá, en los años anteriores, Atenas había entrado en una dinámica de inestabilidad política tanto interna como sobre todo externa. Ya se habían iniciado la desastrosa expedición a Egipto e iban aumentando las tensiones con Esparta y sus aliados, contra Corinto, contra Gina, contra la propia Esparta, aliándose Atenas con Argos. Esquilo reprueba totalmente las guerras de conquista, nos lo dice claramente en el Agamenón. Con estas guerras se identifica la obra La Guerra de Troya y en esto se anticipa a lo que luego veremos en las tragedias troyanas de Eurípidas. El pensamiento de Esquilo, que fue un luchador en la gloriosa batalla de Maratón, se entronca en una línea que está ya en Hesíodo y que continúa en Solón. Llega firmemente en los valores democráticos de su ciudad, odia la tiranía, odia la estasis, la revuelta civil, odia la gibris que llega a la fatalidad, la Ate, y elogia la moderación y la justicia como principio de gobierno de la ciudad y del hombre. Esto muy en general se puede observar en todas sus tragedias. Por supuesto, historias como esta de los crímenes de la Casa de Atreo pueden ser vistas en cada época con muy diferentes perspectivas. Pueden ser interpretadas de muy diferentes maneras. Por eso son clásicas, es decir, por eso son intemporales, porque siempre sirven. A propósito de esto, pues a nadie le sorprenderá, por ejemplo, que desde los inicios del feminismo, pues Clitón Nestra, la asesina y malvada Clitón Nestra, haya sido vista como una justa vengadora del género femenino que se revela contra su papel. La obra ha sido vista como símbolo del comienzo del patriarcado, frente a un antiguo y más bíblico matriarcado, al ratificar la preeminencia de la línea paterna, como dicen Apolo y Atenea en el final de Eumenides. Y bueno, pasamos a Agamemnon. Agamemnon, dentro de la trilogía, destaca por encima de las otras dos obras. Agamemnon con el título tomado, que es el nombre del rey, ya no es mi coro. Para muchas voces autorizadas es la más grande de las tragedias griegas y quizá la principal obra poética de la antigüedad. Pero en realidad el personaje de Agamemnon no aparece en escena, tal vez o 800 días, más o menos, la mitad de la tragedia, que es bastante más larga que nosotras dos. Y no entra en el palacio para ser asesinado hasta el 970. Hasta entonces lo que hay en la tragedia es una atmósfera que va creciendo poco a poco de inquietud, de miedo y suscuenso. Lo importante en esta tragedia es el clima, que se consigue mediante alusiones veladas y la utilización de elementos inspirados, de sueños, de profecías, de elementos en suma irracionales. Esta atmósfera la consigue sobre todo el coro, que anticipa el drama y dará al final la solución final. Pero no solo está el coro. Está, por ejemplo, el guardián del comienzo, que espera de noche la señal de que ha caído Troya. Está en Casandra y sus sueños proféticos. La obra se abre con el parlamento del vigilante, que en lo alto de la muralla de Micenas espera la señal de fuego que anuncie que Troya ha caído. Cuando la señal llega, se dispone a comunicárselo a Clipemnestra, a la que llama una hembra con un corazón que cual de varón toma decisiones. Tiene un andróblon queo. Comienza en este prólogo del vigilante y a la oposición luz-oscuridad que domina toda la trilogía. En un momento dado, este guardián menciona el infortunio de este palacio y sus últimas palabras dejan al espectador sumido en la más profunda inquietud. Lo demás callo, vaca enorme, ha pisado mi lengua. Pero el palacio mismo, si cobrara voz, hablaría claramente. Yo, de grado, me explico ante aquellos que saben. Para el que nada sabe, caigo en olvido. Entra en escena el coro de ancianos, que son los que por su edad no pudieron ir a la guerra de Troya. Recuerdan la larga ausencia de los atridas, los orígenes de la guerra. Y preguntan a Clipemnestra qué sucede que el palacio está revuelto. También recuerdan presagios y crímenes. Recuerdan el presagio del águila blanca y el águila negra, representando a los atridas, que destrozan a una liebre peñada que es Troya y matan a sus hijos, los Troyanos. Los vaticinios de desgracia en boca de Calcante, entonces, recuerdan a una liebre peñada. Conviendo aquí ya a la posterior muerte de Agamemnon. Recuerdan la muerte de Ifigenia, crimen prohibido por la religión y la moral heroica. Y la terrible reflexión que Agamemnon se hizo entonces de plantear. Cruel es mi destino si no presto obediencia. Y también es cruel si doy muerte a mi hija, alegría de la casa, manchando con arrabios virginales de su sangre mis manos de padre ante el altar. ¿Qué decisión está libre de males? El rey Agamemnon es poderoso y es noble y encarna la justicia porque está cumpliendo la voluntad de los dioses cuando marcha a Troya a vengar los crímenes de París y Olina y a vengar el ultraje en su hermano Menelao. Pero Agamemnon tiene una doble cara. Está dominado por la gibris, se mueve entre la acción justa y la injusta. Se mueve entre contradicciones. Castigar a Troya es una acción justa, pero también cumple a la vez otra acción injusta, que es arrasarla. También es injusto traer como concubina a Casandra y sobre todo, Agamemnon había elegido sacrificar a su hija antes de renunciar a su misión. Bien por afán de gloria, por miedo a sus hombres, al deshonor nos haremos. Todo esto justifica el himno a Zeus en el primer coro. Se anuncia en cierto modo ya el final conciliador que encontraremos al final de la trilogía. Tituando a Zeus en el centro de todo. Su poder es absoluto y él es origen de la justicia, la sabiduría y el buen gobierno de los hombres, que solo se adquieren mediante el sufrimiento. Siempre vence la justicia, siempre hay una salida, una esperanza, pero es ley de Zeus que sea siempre a través del dolor. Este es el himno a Zeus. Zeus, quien quiera que sea, si le place el ser nombrado así, con este nombre yo le invoco. No puedo compararlo, sopesarlo todo, ningún otro que Zeus. Si alguien entona cantos triunfales para Zeus, tendrá el saber supremo. Zeus guió al hombre al saber. Aprender con dolor hizo que fuera ley, es la ley de Zeus. En el pecho supura, en vez del sueño, dolor por males viejos. Sin quererlo nos llega la cordura. Es gracia de los dioses sentados con violencia junto al timón Augusto. Tras este primer coro habrá todavía otros dos estásimos corales antes de que llegue a Menón. Dos coros también muy complejos desde el punto de vista de la composición, que se mueven entre el pasado mítico y el presente, con numerosas anticipaciones del resto de la obra y de toda la trilogía. Usted tiene un rasgo magistral de estilo continuamente, hace llamadas, anticipaciones, llamadas a lo anterior a lo largo de las tres obras. Con oposiciones constantes entre la verdad y la apariencia, el bien, el mal, la luz y la oscuridad. Entra en escena Clitemnestra, porque el coro la llama, quiere saber qué es lo que está pasando. Y ella les cuenta cómo la noticia de que Troya ha caído, ha llegado hasta Mijenas, por el sistema de fe del fuego, de hoguera en hoguera, desde Troya hasta Mijenas. Y Clitemnestra describe cómo está la ciudad tomada en ese momento. Describe la muerte y desesperación de los troyanos, la vida y la vida. Y Clitemnestra, porque el coro la llama, la misma idea. Y Clitemnestra advierte que los griegos no deben sobrepasarse cometiendo acciones sacrílegas. Solo no irrumpa antes en el ejército el deseo de devastar lo que no es lícito, vencidos los soldados por el afán de lucro. El segundo estáximo, Coral, segundo coro, se centra en la desgracia causada por Elena y París. Aparece la tristeza de Menelao, es muy conmovedora. Menelao ha abandonado, que ve a su esposa en sueños, pero se le escapa de las manos. Y sobre todo está el tema de la guerra. La guerra que ya no es la guerra de Troya, ni sus desastres son solo los desastres de los griegos. Son también los desastres de los troyanos y son los desastres universales de la guerra. La guerra hace daño a todos. Dice Esquilo, todos a quienes enviaron saben, mas en lugar de hombres unas urnas, un poco de ceniza, llegan tan solo a casa. Ares es el cambista de cuerpos, somaton, una imagen muy difícil de entender. No sabemos si se cobran los cuerpos de un bando por los del otro o si cambian las vidas por cadáveres. Y este coro casi termina con una plegaria, ese segundo coro, que dice Nunca sea yo destructor de ciudades, toliportes. Todavía falta la escena del heraldo. Llega el heraldo, que llega anunciando la inminente presencia de Agamenón en palacio. Y el heraldo narra de forma muy ingenua las hazañas de Agamenón, que son precisamente las que se nos acaban de decir en el coro, que son las que provocan el castigo divino. Y luego es el tercer coral, todavía, sobre Elena, con el tema de Elena, la esposa de Menelao, su nacimiento, su belleza y el ultraje de su esposo. Y por fin, el verso 410 llega a Agamenón, llevando el destructor de Troya, y llega presistiendo. Se atreve a traer consigo a Casandra. Ahora ven con ella, como concubina. Cuando quita nuestra, se lo pide, casi le obliga, se atreve a pisar la alfombra de púrpura, propia de dioses. Por todo esto, Agamenón morirá. Pero su muerte será un crimen, y a este crimen sucederán otros. Esquilo sabe administrar muy bien el susterse. Tras la entrada de Agamenón, cuando esperamos ya su muerte, vuelve a salir fictimestra a escena, y vuelve a haber todavía creación de atmósfera en la escena de Casandra. Es una escena muy impresionante la de Casandra, que entra varias veces en Francia, y narra sus sueños placéticos, sus visiones, que nadie cree, porque esa es su condeja, y ya lo saben ustedes, que estaba condenada y nadie la querida. Casandra lo sabe todo, sabe que Agamenón va a morir, sabe que ella misma también va a morir, pero no puede hacer nada. Entra resignada en el palacio, implorando, venga. Estamos ya en el verso 1330 de los buenos y cinco que tiene la tragedia, y solo ahora llega la acción, largamente anunciada. Se oye el grito de Agamenón mientras lo asesinan. Ya saben ustedes que las muertes no se podían representar en escena. Vamos a ver por detrás. Los ancianos del coro no saben qué hacer, dudan espantados, no saben si actuar o no. Viene después la escena terrible de Crite Monestra que sale del palacio que aparece junto a los cadáveres de su marido y de Casandra. Luego está el conflicto entre la reina y los ancianos y la entrada triunfal de Egisto. Bueno, los personajes de Esquilo, pues ya lo vemos, son personajes poderosos, pero además son también humanos y son atractivos incluso, aunque su naturaleza sea perversa y se opongan a los designios de los dioses y a las leyes de los hombres, como es el caso sobre todo, de Crite Monestra. Crite Monestra es un personaje durísimo, fascinante por lo duro. Crite Monestra no tiene la pena, no se arrepiente de su crimen. Primero lo planea, en el de que al detalle, se complace en fingir y alagar a su esposo hasta que consigue. Hasta ahora mismo. Criensa y vacío como un varón. Mujer, habla sensatamente como un varón prudente, le dice el coriceo. La monestra es también la serpiente. Voy a poner algún texto rápidamente. Cuando Crite Monestra conoce por el mensajero que a la menor ya está cerca. Anúnciale a mi esposo que venga cuanto antes, pues la ciudad le ama. Que hay en casa a su esposa fiel cual la dejó, perra guardiana benigna para él y hostil para quien mal le quiere. E igual en todo lo demás que no ha roto ninguno de sus sellos a lo largo del tiempo. No conozco el placer de amor ni aún los rumores maliciosos que le unan a otro hombre. Esta jactancia llena de verdad no es de sonor cuando la grita a una mujer que es noble. Es decir, puedo jactarme de haber sido fiel a mi marido. si ya no entiendes para que sea una uva. Otro discurso mentiroso una mujer que tiene poco después Y después, cuando finge, cuando yo digo al Agamenón y finge que me acoge amorosamente, en un parlamento largo, aquí puesto un trozo pero es mucho más largo y es fantástico porque está lleno de sobreentendidos y de dobles sentidos que Agamenón no puede entender, pero el coro los entiende y los espectadores también los entienden en este pasaje. Podemos verlo. Aquí es cuando tiene que a la menor quise la alfombra de Púrpura y se lo dice a las esclavas. ¿A qué esperáis, esclavas, a quien os he mandado cubrir con una alfombra la carrera? ¿Qué de al punto recubierta de Púrpura el camino? El justicio de Púrpura es un palacio inesperado porque es el palacio de Hades y el de los muertos. Y finalmente tenemos ya la escena terrible en que deja de fingir después ya del asesinato y su jacta de su crimen junto a los cadáveres de su marido y de Casandra. No voy a avergonzarme de decir lo contrario de muchas cosas dichas antes, las que hemos visto, según pedía la ocasión. Este trance final de antiguo meditado de una antigua pendencia llegó al cabo del tiempo. Y estoy donde he herido, mi hecho es cumplido. Obre de tal manera, no he de negarlo, que no pudiera huir ni defenderse de la muerte. Una red sin escape, como la de los peces, hecha en torno del rey, rico vestido pérfido y le hiero dos veces. En los gemidos abandonó sus miembros y ya caído, le doy el tercer golpe, como ofrenda de vida al rey de los infiernos, salvador de los muertos. Cayendo deja salir su alma en convulsiones. Entonces, lanzando con su sangre un degüello de sangre impetuoso, me alcanza con las gotas sombrías del sangriento rofío, sangre, y me hace tan alegre como se alegra el grano. Con la lluvia de Zeus, cuando da a luz la vaina de la esquina. Entra en escena Egisto, el amante de la reina. Egisto cambicia en el poder, pero además tiene motivos para alegrarse de la muerte de Agamemnon, porque para él es la venganza a las ofensas del padre de Agamemnon, Atreo, contra su propio padre, Tieste, sobre todo el sangriento festín, el sangriento banquete en que le sirvió Atreo, a Tieste, sus propios hijos cocinados para que se los comieran. Vamos a pasar por él. Vamos a pasar rápido, porque si no, no nos dará tiempo a todo. Pues discutí con Egisto el coro calla ante sus amenazas. El conflicto queda aplacado y el final abierto para continuar en la siguiente obra. Aunque en realidad cada una de las obras se puede representar de forma independiente y aislada, digamos. Pero el conflicto, el final de Agamemnon, pues digamos que deja el camino abierto para los coéforos. Una vez concluida esta primera tragedia, todo lo que va a suceder en las otras dos, en Coéforos y en Euménides, las dos con mucha más acción, va a ser entendido gracias a los grandes coros del Atamenón. Y al largo comentario final en la conclusión de Euménides, que retomará el contenido de esos coros. Ahora ya no es preciso crear más ambiente, todo está dicho ya en la primera tragedia. Vamos a repasarlas un poco más rápidamente, las dos tragedias. En Coéforos lo importante es la trama, como digo. La trama que evoluciona hasta el momento en que se alcanza la máxima tensión, el clímax, que llegará con la muerte de Clitebunestra y Egisto a manos de Orestes. Hay un cierto paralelismo en esto con Agamemnon, se ha querido resaltar mucho el paralelismo de ambas obras. Y después, a partir del momento del crimen, la tensión y la descención a lo largo de la última tragedia de Euménides. Coéforos es una tragedia muy dramática y que se presta a una gran espectacularidad. Quizá por eso también aparece bastante en la iconografía frente a Agamemnon. Bueno, el tema lo saben, Orestes ha estado siete años alejado a la espera de hacerse hombre y llega a Micenas para cumplir la venganza que le exige el dios Apolo. Comienza la obra con un hombre joven armado rezando junto a una tumba descuidada, la de Agamemnon, y ya sabemos que es Orestes. Está invocando a los dioses subterráneos para que hagan que su padre muerto le escuche. De repente, ve llegar una procesión de coéforos, de portadoras de negaciones, de mujeres portadoras de negaciones. Entre ellas reconoce a su hermana Electra y se esconde. Las coéforos enlutadas hablan de las tinieblas que envuelven el palacio, de la justicia, de la sangre vertida que pide venganza. Electra reconoce que Orestes está cerca y es la famosa escena del anagnórisis. Lo reconoce gracias a un rizo y a una huella que encuentra en la tumba, en una convención dramática que ya fue criticada en la antigüedad y que ha hecho correr ríos de tinta. Orestes aparece y se da a conocer, dice quién es, y los dos hermanos se abrazan, lloran, se arrodillan y ruegan que su padre se levante de la tumba y los ayude. Orestes se entera de por qué han ido a hacer libaciones. La reina asesina, su madre, ha tenido un sueño atroz, está asustada y ha enviado a las mujeres a la tumba a hacer libaciones y le dar plegarias a los dioses para aplacar a los dioses infernales. Su sueño era que daba a luz una serpiente, la ponía entre pañales y se la ponía al pecho y la serpiente le mordía. Orestes sabe que él es la serpiente. Les explica a Electra y a las mujeres el mandato de Apolo al que se une la ira del muerto y también el deseo de recobrar el trono y las riquezas, es decir, lo humano y lo divino. Con el coro, los hermanos entonan un largo canto de duelo, un homos y de súplica a Agamemnon y a los dioses infernales para que los ayuden a cumplir su venganza. Este largo coro, que para algunos autores es lo principal de la obra, es que discute mucho su función, sirve de justificación y de estímulo para la acción de Orestes. Con este canto, Orestes acepta por completo su destino y se decide actuar, convencido de que los muertos y los dioses están con él. Las mujeres del coro se golpean el pecho en señal de duelo al mundo asiático, no en vano las puensuras antiguas cautivas troianas que vinieron después de la guerra. Este largo canto ocupa casi 200 versos, una quinta parte de la obra. Y después llega la acción, la acción que Orestes lleva a cabo con engaño, se introduce disfrazado en el palacio. Dentro de sucesivas escenas con Clipemnestra, con la nodriza antigua de Orestes, que aporta la humanidad que la madre no aporta, luego aparece Egisto e inmediatamente muere. Prácticamente Egisto no tiene ninguna intervención. Se oyen sus gritos y un serviente sale gritando espantado. La reina le pregunta qué sucede y él responde, digo que los muertos están matando al vivo, porque creían que Orestes estaba muerto. Y Clipemnestra se da cuenta de que ha llegado el mundo. Orestes entra y comienza la terrible escena antes de... Le dice a Orestes, a ti también te busco. A ti también te busco. Y también tiene que ver su acusación. Como Egisto. Y entablan un diálogo. Ella recurre a pedirle respeto al pecho que le ha levantado de niño. Y en ese momento hay otro ejemplo de la administración del suspense que hablábamos antes en esquilo. En ese momento, Orestes duda. Y de repente habla Pílades, su amigo, que es un personaje que permanece silencioso toda la tragedia y solo habla en este momento para recordarle a su deber a Orestes. Y le dice, ¿Dónde quedan pues los restantes oráculos de Loxias, los laticinios típicos y de fieles juramentos? Considera a todos como enemigos antes que a los dioses. Sigue ahora un intercambio rapidísimo de versos de entre la madre y el hijo que terminan en una esticomitía. Es decir, cada verso lo dice un personaje, lo que es característico de los momentos más dramáticos. Y en palabras de Murray, escrita en nuestra lucha por su vida palmo a palmo. Y se defiende. En un diálogo de maravillosa fuerza y brevedad que tienen ustedes ahí y que no voy a leer para no entretenerme tan bien demasiado. Y que concluye con la frase de Orestes, mataste a quien no debías, sufre ahora lo que no debería suceder. Reafirmado en su deber, arrastra a su madre al interior del palacio para matarla. Después sale, se dirige a los dioses para declarar su inocencia. Pero en realidad parece que algo ha terminado, pero nada ha terminado todavía. Porque el crimen no lo resuelve todo. Un crimen llama procrimen y la venganza recae también sobre Orestes, que mientras habla se siente invadido por el terror. Las furias que perseguían a su madre por el crimen de su padre, ahora le persiguen a él. Orestes huye para buscar purificación, mientras las diosas de la venganza, las herines, le persiguen. Orestes intenta consolarle, le dice que son fantasías suyas, pero él dice una frase terrible justo al final de la obra, preparando la siguiente tragedia. Dice, vosotras no las veis, pero yo las veo, ya no puedo seguir aquí. Las euménides comienzan también con acción. El escenario es Delfos, a donde han llegado las herines, que las persiguen de Orestes tras su crimen. Ya saben que euménides es un efe mismo, para no llamarlas por su nombre, a las herines. La pitea entra en su templo y sale desfavorida ante lo que ha encontrado allí. Y lo que ha encontrado allí lo vemos por algún sistema que no tenemos muy claro. Se debía mostrar en un escenario y aparecían Orestes y las herines en torno a Lónjalos, todos ellos durmiendo por obra de un sueño mágico que los domina. Y está Apolo, que acompaña y protege a Orestes. Las herines, bueno, aquí forman el poro, son unos seres horribles procedentes de los tiempos primitivos, anteriores al orden del Zeus, seres que persiguen para castigar y vengar los crímenes de sangre, en particular dentro de la familia. Apolo las llama, en euménides en la obra, las despreciables vírgenes viejas, niñas antiguas, con las que no se acuesta ningún dios, ni hombre, ni bestia. Además han nacido a consecuencia del mal, ya que habitan la horrenda tiniebla y el tártaro. En la zona era antigua, la ven ustedes ahí, se la representa con serpientes que salen de su cuerpo y con antorchas normalmente. En Roma se las identificó con las furias, luego, bueno, tenía aquí representaciones modernas, este es un cuadro de Bucalgo, tienen las serpientes y las antorchas, y este es de Sagen, que está en Boston, aquí están igual, pero siempre se la representa con forma humana. Bueno, sabemos que su aparición en esta tragedia fue impactante y terrible. Hay noticias que nos dicen que al verlas los niños lloraban y las embarazadas abortaban, lo cual evidentemente debe de ser una exageración. Bueno, mientras duermen, Apolo le dice a Orestes que debe ir a Atenas, a suplicar ante la estatua de Atenea, porque allí es donde encontrará el medio de librarse de todo esto. Aparece el espectro de Cliternestra, ellos se van y Cliternestra despierta a las serinis que están dormidas para que cumplan con su deber, para que sigan persiguiendo a Orestes. Comienzan a despertar y en este momento es curioso porque tenemos una de las pocas indicaciones escénicas que nos han llegado del teatro antiguo, y es que las serinis cuando se despiertan gruñen, antes de despertarse del todo emiten gruñidos. Apolo las expulsa de su casa y luego ya vemos la siguiente escena ya en Atenas, en otro cambio de escenario también bastante extraordinario en el teatro griego. Orestes ya está en Atenas abrazado a la estatua de la diosa Atenea, pero la diosa no le escucha y las serinis se van aproximando, han seguido el rastro de sus pies sangrientos, lo atormentan y le exigen que pague su crimen. A proponer un solo párrafo. Dicen, es menester que tú me des en compensación, todavía vivo, sorber de tus miembros la roja ofrenda, la sangre, que de ti me lleve un alimento de indebible bebida. El pómatos despotu, con una de esas paradojas tan gratas a los trágicos. Y cuando te haya desecado, te arrastraré vivo bajo la tierra para que pagues en expiación por los dolores derivados del matricidio. Atenea sigue sin atender a Orestes y las serinis comienzan a tener alrededor de él un himno de esmios, un himno mágico, un himno que ata, que encadena un conjuro para inmovilizarlo y dominarlo. Y ya finalmente se presenta Atenea. Y discuten, negocian con las serinis. Las serinis acceden a la que decida en esta causa. Pero Atenea no quiere escuchar solo una parte. Atenea dice que tiene que haber un juicio, que hay que examinar los motivos y las circunstancias y que hay que ver lo que ya ha sufrido el reo. Para ello dice estableceré para siempre jueces de homicidios. Es decir, fundará el Areopago. Areopago, que es lo que nos cuenta el final de esta tragedia, la fundación del Areopago. Las serinis protestan, dicen que este sistema contradice la simple ley de justicia, su justicia, que es que el que lo hace lo sufra, el ojo por ojo, la ley del padeón. Y dicen que si se impone, aumentará la tolerancia hacia el crimen. La siguiente escena ya es en el Areopago y para pasar rápidamente, bueno, ha habido que se le da el juicio, Orestes es interrogado, Apolo presta su testimonio, no solo como testigo, sino también haciéndose corresponsable porque Orestes cumplía sus órdenes. Y ante las objeciones del coriceo, bueno, Apolo se mete en argumentos que han dado para todo tipo de discusión sobre el matriarcado y el patrón rocado, ya lo hemos mencionado antes, sobre la legitimidad de la línea paterna y su permanencia sobre la línea materna. El verdadero padre, según esta idea, es el padre, no la madre, la madre es una mera depositaria del género, del género, Bueno, responde a la creencia muy antigua que quizá hay que relacionar con las leyes de Atenas sobre matrimonios mixtos y la legitimidad de sus hijos en el siglo V, que cambiaran. Y bueno, finalmente, Atenea establece las normas de funcionamiento del tribunal y ordena votar. Los jueces votan y el resultado es empate, pero la diosa emite su voto y inclina la balanza en favor de Orestes. Orestes recibe el perdón, la solución final ante los hombres y ante los dioses. Atenea hace un discurso final estableciendo, bueno, pues eso, el futuro del areópago, establece la norma del indubio pro reo, principio respetado en derecho ático y apoya los argumentos de Apolo sobre los derechos del padre y sobre la madre. Uno de los argumentos de Apolo es que ella misma ha necesitado madre porque efectivamente había nacido de la cabeza de Zeus sin necesidad de madre. Y bueno, lo principal de esta tragedia quizás está en los últimos 300 versos donde queda lo más difícil de hacer que es la conciliación con las serines. ¿Qué se hace con las serines? ¿Qué se hace con las serines? Desde el remoto pasado de representantes de una justicia que ya no vale, digamos, ¿no? Las serines están encolarizadas porque además ven sus prerrogativas y bueno, hay una larga negociación con Atenea y finalmente Atenea las aplaca y las convence porque les promete culto en Atenas, les promete honores y pasan así a convertirse en espíritus guardianes en dos articulares de Atenas. Y ahí el cambio de nombre de Eumenides las benévolas que no aparece en esquilo. Bueno, la conclusión es que la vengancia ciega se convierte en la ley que protege. Es la inauguración de un nuevo régimen de moderación y de justicia divina regida por Zeus que se impone a la justicia antigua como Zeus impuso en el sentido ya lo hemos dicho la ley antigua viene a ser el ojo por ojo y un crimen exige otro crimen pero no debe ser así es preciso que tengan en cuenta los derechos impulsivos o sea vamos a estar muy cerca del concepto de Epi Eikeya la Epi Eikeya bueno ya se ha decidido quinto como indulgencia benevolencia generosidad en la aplicación de la ley pero en Aristóteles ya lo tenemos como concepto técnico es una forma mejorada de justicia que corrige a la justicia la complementa y la supera me parece que me hubiera gustado hablar sobre estilo poeta es decir un poco sobre el estilo de estilo bueno por mencionar rápidamente algunos rasgos el estilo bueno hemos podido verlo en cierta medida en los pasajes que hemos analizado el estilo grandioso a veces arcaizante siempre oscuro Aristófanes lo presentaba lo presentan las ranas alzando vocablos solemnes como torres corría una historia malintencionada que ha llegado por varias noticias de que estilo componía en realidad bajo los efectos del vino pero tampoco hay que darle credibilidad a estas noticias discurso denso concentrado a veces elíptico a veces asaltos lanzafogonazos al espectador de ideas de imágenes de sentimientos donde cada palabra tiene significado las metáforas paradójicas en las que elementos de la vida cotidiana se convierten en visiones de sangre y de crimen las imágenes muchas de ellas son animales muchas de ellas tomadas de la caza el animal es la víctima perseguida herida sacrificada a veces las imágenes se superponen en una misma expresión en una misma frase imágenes de la naturaleza de la caza del juego del juicio pero no son recursos decorativos por su propia naturaleza y las limitaciones de tiempo que tenía la tragedia no se puede perder en digresiones ni en recursos verdaderamente ornamentales digamos decorativos cada palabra es relevante cada frase condensa una reflexión importante vocabulario rico y a menudo original las sentencias por supuesto las numas y jalonan las obras las brillantes comparaciones y metáforas que describen los personajes Egisto es un león cobarde en el lecho es la revuelca los griegos y troyanos en el momento de la conquista son como aceite ni de nabre en la misma vasija la mancha del crimen no queda oculta sino que reluce luz de brillo funesto y al modo de bronce de baja ley por el uso y el roce se ennegrece recibiendo el castigo pues que cual niño persigue a un pájaro alado el palacio de Meicenas es la anidada privada del águila padre muerto entre los repliegues y las esquivas de una terrible víbora muy abundantes las ironías y los dobles sentidos hemos visto alguno en los breves pasajes que hemos leído palabras que para cualquier griego tenían sentido positivo porque eran palabras homéricas esquilo las utiliza con sentido negativo todo tiene una doble cara luego un rasgo muy característico de esquilo que es lo que se conoce como la técnica del leitmotiv es el uso de anticipaciones repeticiones y recuerdos ya lo he mencionado antes de elementos importantes de la trama como en el caso de la Erestia es fundamental las dimensiones a la red que alude o representan o recuerdan la red bajo la cual muere Agamenón o que tienen valor simbólico como la posición luz oscuridad que atraviesa también las tres obras y que ya hemos mencionado luego están los seres terribles del gusto de esquilo que parte meras personificaciones de conceptos abstractos en fin no me quiero extender más porque porque a tiempo también ha dicho algo algo rosa en su introducción sobre sobre la influencia enorme de la Erestia de esquilo en el arte y en la literatura en la música en la ópera en el teatro posterior por supuesto yo tenía tomadas unas notas por mencionar algunas obras importantes pero no y en el cine también quería hablar de cine pero no hay muchas no hay muchas versiones digamos del drama de la Erestia completa hay algunas electras pero pero del drama en completo no lo que hay son digamos adaptaciones modernas películas cuyo tema está directamente inspirado en la Erestia eso sí que lo hay bastantes y bueno pues pues nada yo con esto termino lo que bueno recuerdo lo que dije al principio no sé si he podido dar algunos algunos toques algunas canceladas algunas pistas que ayuden a entender a esquilo un poco un poco esquilo desde esquilo desde sus circunstancias desde los desde los condicionamientos del género desde el momento en que en que vive si lo he conseguido yo por supuesto me doy por satisfecha pero les vuelvo a decir que aparte de leer la Erestia no pierdan oportunidad de verla representada si pueden sobre un escenario yo la he visto en alguna ocasión hace años y me produjo la impresión que sigo recordando y por mi parte pues pues creo que que nada más ya ya hemos terminado muchas gracias por por escucharme la palabra Rosa hola otra vez buenas tardes gracias Elena por este magnífico análisis y por este desglose de situaciones y de personajes estoy convencida de que cuando cualquiera de nosotros ahora nos acerquemos a la orestiada nos va a resultar mucho más fácil interpretar interpretar a un autor como esquilo que es difícil te acerques a él en griego o te acerques a él en traducciones en castellano pero que realmente nos has invitado no solo a a ver la representación si es posible sino por lo menos a acercarnos a las obras y a leerlas o releerlas si ya lo hemos hecho en alguna ocasión está habiendo en las en el chat comentarios hay quien dice por aquí muchas gracias por la ponencia me ayudó a ver esa trilogía de esquilo con una nueva visión otros dicen gracias por traer a este ciclo de conferencias tan sabia trilogía trágica y por explicarla también vamos a ver si hay alguna más gracias por el completísimo análisis de la obra ¿podrías añadir algo sobre el concepto de gibris que tiene un repunte a ver que se me ha ido hoy en día en el análisis de la actualidad? Uf bueno con eso me imagino que tendríamos para mucho tiempo la gibris bueno bien lo saben es un concepto importantísimo en la en la antigüedad ¿no? y en particular en esquilo ¿no? en en la tragedia esquilo en Sófocles por supuesto que sí en la es la ideología tradicional en realidad la gibris ya saben ustedes ¿no? las las máximas délficas la moderación sobre todo medenaban etcétera la gibris pues si habláramos de la actualidad pues habría mucho que decir pero me temo que no que no que no está que no está tan valorada como 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 antiguamente o por lo menos no no recibe quizá el castigo que merece siempre vamos a ver antes de animarles a unirse a nosotros para la próxima conferencia quería detenerme un momento no sé si estoy en el uso de la palabra quería detenerme un momento en hacer un recuerdo de una persona a la que se le ha mencionado directa o indirectamente en esta conferencia estoy refiriéndome al profesor Rodríguez Adrados que fue por un lado el impulsor el creador del gran impulsor del diccionario griego español en el que Elena es hoy investigadora y al que por haber fallecido en este tiempo de pandemia probablemente no se le han rendido los homenajes que su figura merecía pero el profesor Adrados será recordado no solo por este gran diccionario por la que recibió el premio de la fundación Aristóteles Onassis de Atenas sino por incontables trabajos que sería muy largo mencionar aquí pero ante todo yo creo que es lo más importante por ese batallar incansable por las humanidades a lo largo de su dilatada vida convencido como él dijo en alguna ocasión de que el día que el griego y el latín desaparezca será como quitarle las raíces a una planta no voy a detenerme en relatar sus múltiples logros académicos sus publicaciones y los títulos obtenidos permítanme simplemente recordar que fue miembro de la Real Academia de la Lengua de la Real Academia de la Historia de la Academia de Atenas y de la Academia Argentina de las Letras y que en 1954 fue uno de los creadores de la Sociedad de Estudios Clásicos de la que sería más tarde presidente y presidente de honor los que tuvimos la ocasión de tenerlo como maestro de iniciar junto a él nuestra andadura profesional o de acompañarle en alguno de sus constantes viajes recordamos del profesor Hadrados ese infotigable interés por conocer esa curiosidad por aprender y por relacionar unos campos de la cultura con otros ese afán por comunicar sus conocimientos por fortuna tuvo tiempo de hacerlo a una playa de discípulos que recogiendo el testigo no permitirán que ninguna reforma educativa convierta en erial lo sembrado a lo largo de tanto tiempo gracias Elena por ser una de las que recogen el testigo por formar parte de esa playa de y por permitirme pronunciar estas palabras en nombre de la SEC Madrid y del mío propio y por último les emplazamos para el día 26 con la conferencia para que los acontecimientos humanos no se desvanezcan en el tiempo un viaje al pasado con Heródoto que será pronunciada por Adolfo Domínguez Morevero muchas gracias a todos por su atención y buenas tardes Rosa si puedo darte las gracias puedo hablar ahora ¿no? yo simplemente nada decir unas palabras que acojo con un agradecimiento enorme este homenaje a mi padre porque viene de la SEC viene de la delegación pero bueno me da igual la delegación o las otras delegaciones o la central porque bueno el trabajo con la SEC desde su fundación la SEC y con la delegación siempre incansablemente siempre estaba en contacto con ella participando en sus actividades yo recuerdo hace ya muchos años cuando la delegación de Madrid de la SEC hacía unos simposios regularmente de haber asistido allí con ellos y bueno pues lo que ha dicho Rosa y en este contexto en el que estamos que muchas de vosotros sois profesores de instituto pues lo sabéis perfectamente que él se desvivió por mantener ya que no siempre era posible mejorar o más bien nunca era posible mejorar al menos mantener los niveles de nuestras asignaturas en la enseñanza media y siempre estuvo ahí siempre que acudían a él los profesores de enseñanza media para que les ayudara en esa tarea titánica de luchar siempre continuamente contra los sucesivos las sucesivas leyes y sé que esta labor que ahora la siguen desempeñando desde la SEC con gran empeño mi padre siempre también estuvo muy preocupado por la enseñanza media y siempre fue con mucho gusto a donde le reclamaban siempre iba a dar conferencias para intentar despertar vocaciones entre los alumnos en los institutos yo he ido con él también muchas veces a los institutos a ver esas conferencias y igual los viajes también con los profesores nada más acojo de verdad con emoción este homenaje aunque es pequeño pero yo sé que a él le emocionaría no se han podido hacer otros homenajes pero yo por este de mi parte y de parte de toda la familia por supuesto de todos mis hermanos os doy las gracias gracias a ti Elena gracias por tu conferencia por tu esfuerzo y por habernos permitido hacer este pequeño hombre gracias vosotros gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.